PIDIETELA 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 DJ ADAN ARBELO muchachato tabacana amad a ta contorra petes catano hace mucho tiempo que quiero mettete mano tu fui in trato ese culo tabacano tu manzana quiere mi gusano no es ningun fulano soy yo mismo mami el veterano te doy el beso negro desde pa ti yo ese ano le saco chis pa tu chapa mamí cuando estoy en TANO Tago huelga como fenotrano esa popola tato Te doy sin foca sonido, toma tu letra, no estela nido. ¿Dónde está la mía? Dámela si te la pido. Con tu culo estoy agradecido y me la pides, te la doy. Tú me la das y te la pido. Es que tú sabemos, yo soy nadie, de amor no soy cupido. Aquí no estamos nadie, somos unos mal nacidos. Llegale mi piel a lo que digo. Me la pides, te la doy. Tú me la das y te la pido. Yo pides, te la doy. Tú me la das y te la doy. Tú me la das y te la pides, te la doy. Llegale mi piel a lo que digo. Aquí voy nuevamente y no es pa' lavarte la mente demente. Si tú me lo das te saco vente. Yo soy el dueño de tu mundo pequeño. Tengo una cadena que por ti yo la empeño. Ay, vengan, totate, disto, tú, ding, tam. Dale, ma' me mueve, ese juro. Lo que tú me pidas te lo doy right through. Para esa y ahí la lucha. Chapa, chibi, chibi. Chapa, chapa chupa, 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 chIpi. Yo te quiero dar, mami, con lo que yo hago pipí. Ven, vamo' a fumar como hippie. Chapa, chapa, chapa chibi, chibi. Si me la pides te la doy, tú me la das y te la pides. Si me la pides te la doy, tú me la das y te la pides. Si me la pides te la doy, tú me la das y te la pides. Fue Leo que dijo. Nítido. Te voy a dar una dosis que provoca psicosis. Dique que yo soy como Mario con su Yoshi. Seremos uno solo al compás de la music. Vas a mover la cadera como ráfaga de Uzi. Marihuana, cocaína, molly. Y tú si no vengas con nadie más, el party es exclusive. Nítido la pone como cogerle trillita. La escuelita favorita pa'l que quiera sepilita. Estamos prendidos, mucha agüita y patillita. Tú no obedeciste el consejo de tu abuelita. Te quitaste la ropa, te metiste pa' la pita. Yo esperé que te debita, comenzó la conquita. One, two, three, comenzó el piloneo. You don't like banana, ven, cómete tu guineo. Aquí no estamos en gente, cero feca de y bareo. Aprende de los tigres, llegale al cotorreo. Ay, guana, tú y esa cosita, babosita. Enséñame la cédula, no estoy en menorcita. A mí no me demuelas, di que ese es tu panita. Que la calle la conoco bien y tú estás de visita. One, two, three, empezó el piloneo. One, two, three, empezó el piloneo. One, two, three, empezó el piloneo. Esta noche te robo con mudanza y acarreo. One, two, three, empezó el piloneo. One, two, three, empezó el piloneo. One, two, three, empezó el piloneo. Tú y yo vamos a matar, cero divareo. Toda la menor y a mí quieren manga. A mí no sé por qué empezó el piloneo. Toda la menor y a mí quieren manga. A mí no sé por qué empezó el piloneo. Toda la menor, toda la menor, toda la menor, toda la menor. One, two, three, empezó el piloneo. Toda la menor y a mí quieren manga. A mí no sé por qué empezó el piloneo. Toda la menor y a mí quieren manga. A mí no sé por qué me quieren manga. Le bajo el vestido con su linda tanga Me motiva las pingas, el agua remanga No vengas con eso, di que tú tienes mucho Que no le entregues esa nalga a ninguno de tus amiguitos Aquí nos conocemos, aquí rapamos toditos Aquí permanecemos cometiendo el delito Ya no estamos juntos como polacuilitos Pero yo tengo la carne pa' llenar ese pastelito Y seguimos igualitos, cuatro malis pa' primera Para que no te dañes, te metemos en la nevera Tú y yo estamos cortados por las mismas tijeras Que la muerte hecho feliz, la vida es pasajera Ay, mera, paquetera Te ves cara con esa cartera El espíritu de una ramera Te gobierna mujer bandolera Mera, paquetera Te ves cara con esa cartera El espíritu de una ramera Te gobierna mujer bandolera One, two, three, empezó el piloneo One, two, three, empezó el piloneo One, two, three, empezó el piloneo Esta noche te robo con mudanza y acarreo One, two, three, empezó el piloneo One, two, three, empezó el piloneo One, two, three, empezó el piloneo Tú y yo vamos a matar, cero divareo Toda la menoría a mí quiere manga, a mí no sé por qué Empezó el piloneo Toda la menoría a mí quiere manga, a mí no sé por qué Empezó el piloneo Toda la menoría a mí quiere manga, a mí no sé por qué One, two, three, empezó el piloneo Toda la menoría a mí quiere manga, a mí no sé por qué Empezó el piloneo NITI DOH está en el Nintendo, NITI DOH está en el Nintendo, NITI DOH está en el Nintendo, no te pases con el palo porque yo te prendo, lápiz consciente, lápiz consciente. No creas que soy un guayo, échate pa' atrás con ese flow pariguayo, yo me fumo un tallo y sin toparte yo te traño, ven con tu caballo que con balas yo te caigo. Cuando la saco y la asomo suena clan clan, cuando te paro suena pam pam pam, cuando la saco y la asomo suena clan clan, ven con tu manada que con balas yo te caigo. Cuando la saco y la asomo suena clan clan, cuando doy paro suena pam pam pam, cuando la saco y la asomo suena clan clan. Ven con tu manada que con balas yo te caigo, ven con tu manada que con balas yo te caigo. Ven con tu manada, con tu manada, con tu manada que con balas yo te caigo. Para todo palomo que me venga con frecura, no acepto nebula rara, yo la cargo en la cintura, tengo un peine de treinta con su chuna vaina dura, bala atrás pa' saltar lejos, te puedes poner madura. Aquí los menores no están en historia rara Nadie tira pa' los pies, los menorcitos borran cara Aquí da la para, el primero que jala Con el carrito pa' atrás que hasta sola se dispara Y blan, blan, se formó el tiroteo Cuando ven el candelazo, llaman a Dios Hasta lo ateo, orina pa' la parafina Por si hay orden de cateo Con los tickets pa' los monos siempre están en macuteo Ustedes corren, es verdad, yo gateo Cuento chino a japonés con su fe, camaleanteo A mí no me de con esa de mentira, raputín Que cuando yo me encojono soy más ruso que Putin Y el miedo que le tienen a la greña Cuando la saco y la somo suena clan, clan Cuando disparo suena pan, pan, pan Cuando la saco y la somo suena clan, clan Ven con tu manada que con balas yo te callo Cuando la saco y la somo suena clan, clan Cuando disparo suena pan, pan, pan Cuando la saco y la somo suena clan, clan Ven con tu manada que con balas yo te callo Ven con tu manada, con tu manada, con tu manada Con tu manada que con balas yo te callo Ven con tu manada, con tu manada, con tu manada Con tu manada que con balas yo te callo Otra vez el peperío Y el guapo bocón agobiado en el Darío Le di con una vaina ilegal de un pana mío Que se la trajo de Haití y el compadre de su tío Y el malo Corita, mira, lo quito partío Lo agarran los motoritas que son todos de los míos Está cantando más con Chivo cuando lo meten pa'l río Eso le pasa a los tigueres cuando son trascendidos Y seguimos encendidos, dando chivas por sospecha La pistola en la izquierda y otra tola en la derecha Nadie a mí me falta, tengo muy corta la mecha Que si la greña la pone, ¿cómo así? Acecha Ven con tu manada, con tu manada, con tu manada Ven con tu manada, que con balas yo te callo Ven con tu manada, con tu manada, con tu manada Con tu manada, con tu manada, que con balas yo te callo Cuando disparo suena pan, pan, pan Cuando la saco y las hojas suena clan, clan Ven con tu manada, que con balas yo te callo Lápiz consciente y el miedo que le tienen a la greña Ficalito, doblan por el guacalito Johansen la máxima Cuando saco ese manada, una quieren chupar Y después que lo chupan, de una quieren rapar Pla, 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 pla Súbelo pa'rriba y échamelo pa' atrás Y pla, 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 pla Súbelo pa'rriba y échamelo pa' atrás Pla, 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 pla Súbelo pa'rriba y échamelo pa' atrás Y pla, 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 pla Súbelo pa'rriba y échamelo pa' atrás Pla, 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 pla Súbelo pa'rriba y ahí, güey, súbelo pa'rriba y ahí Pla, 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 pla Súbelo pa'rriba y año, Èpe, súbelo pa'rriba y ahí Entrucha, mi pana, la noche tá' bacana en bebedera Lo juero te lo entregan sin mucha preguntadera Desde que ella ve en la vela comenzó la prendedera Si yo dije me la llevo, pues andé con un panamera Cero coro, tengo la punta de oro Le doy pena de mami en ese bucamoro Así como me ven, le doy con la fuerza de un toro Dile como saco que como me fumo un marlboro Es que no hay liga, maniga, son demasiados gigas Cero coro con cuero, tú explotas como veiga La noche ahora es que empieza, yo estoy a lo que tú digas Porque me llevo los cueros en filita como migi Cuando saco ese piga, todas quieren chupar Y después es que lo chupan, de una quieren rapar Cuando saco ese piga, todas quieren chupar Y después es que lo chupan, de una quieren rapar Bla, 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 bla Súbelo pa' arriba y échamelo pa' atrás Y bla, 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 bla Súbelo pa' arriba y échamelo pa' atrás Bla, 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 bla Súbelo pa' arriba y échamelo pa' arriba y échamelo Bla, 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 bla Súbelo pa' arriba y échamelo pa' arriba y échamelo V1, el productor de oro Lápiz consciente Lomina, ¿qué fue? Los tres brazos BBC Escucha Un 15, una balanza, una pistola y un machete Un 15, una balanza, una pistola y un machete Un 15, una balanza, una pistola y un machete No salgas pa' la calle si tú no tienes tu fuete No salgas pa' la calle si tú no tienes tu fuete Que los tigueres dan pepa, no son tolas de juguete Aquí no se adivina, le dan pila de machete A los palomos que privan de da para con tu arete Mocha mola para los historiadores Vive tigueres que siempre mencionan los malhechores Dicen que los conocen, son un saco de habladores Que son gantel de mentiras, de jabón recogedores Ya estamos curados con todos estos roedores No queremos jureanita en nuestros alrededores Aquí corremos firmes con los códigos y valores Aquí no estamos en gente, menos en adivinadores Un 15, una balanza, una pistola y un machete Un 15, una balanza, una pistola y un machete No salgas pa' la calle si tú no tienes tu fuete No salgas pa' la calle 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 si tú no tienes tu fuete Muévete, vete, que tolete ni tolete Roncadorate, ese cuero te montó en ese cohete El coro y yo le dimos pila, maña en el bonete Cuatro malos huye de aquí, si no quiere que te empaquete Me dan ganas de cacharlo, dale un bolsillo de palo Me llamaron de la cárcel que su papel es tan malo Por eso debo pelarlo, tengo ganas de quitarlo Pero te dejan el limpio de una vez de que yo jalo Y pa' atrás, pa' atrás, tú echan pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, todos ellos echan pa' atrás Pa' atrás, todos echan pa' atrás Todos ellos echan pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Un 15, una balanza, una pistola y un machete Un 15, una balanza, una pistola y un machete Un 15, una balanza, una pistola y un machete No salgas pa' la calle si tú no tienes tu fuete Un 15, una balanza, una pistola y un machete Un 15, una balanza, una pistola y un machete Un 15, una balanza, una pistola y un machete Un 15, una balanza, una pistola y un machete No salgas pa' la calle si tú no tienes tu fuete No salgas pa' la calle No salgas pa' la calle No salgas pa' la calle si tú no tienes tu fuete. No salgas pa' la calle si tú no tienes tu fuete. Ya mangué mi cañón, ya mangué mi cañón, ya mangué mi cañón, pa'l que prohíbe un fortacho. Con una paca del diablo, una tutuma de camello, el que tiene su cuarto se ve bello. Háblame de mí, a mí no me hable de ello, eso llegó por el muelle, no hay besito con su sello. Esto yo lo hice pa' romper los kitipones, pa' las mujeres duras y los tigueres en misiones. Pa' los que hacen a puesta afuera con los musicones, literalmente pa' cuero y tiguerones. Esto tú lo cantas si te sabes buscar, un pariguayo en olla no la puedes cantar. Con esa pista chueca no te tires pa' acá, aquí no estamos en bulto, se te puede cacha mi hermanito. Está rost抵r, un sac to' pa'na tu nota de na', músico te de pinga una ropa a que da'. El espejo eso negro con calaminas, si usted no sabe na', no vengo a opinar. Tengo, tengo un millón debajo de mi corzóngón, tengo un millón debajo de mi corzón, Tengo un millón debajo de mi cortón, tengo un millón debajo de mi cortón. Y ya mangué mi cañón, porque priven fort axon. Y ya mangué mi cañón, y ya mangué mi cañón. Y ya mangué mi cañón, y ya mangué mi cañón, y ya mangué mi cañón, porque priven fort axon. Ya mangué mi cañón para cualquier maricón, que se pase de sabroso privando de remolón. Sin hablar mucha mierda, un perpaso en el melón. Así es que se le brega al que está de molón. Te regalamos para los rozfregos, portales, pancho para los mofregos. Son cuecos, así yo peco, aquí le damos seco. conectao en Younger con mi hermanito cheko tamo bien de bala y de chaleco los bolsillos llenos apultao de papeleta los cuartos llegando desde Europa en maleta ya no cabe mas tenemos llenas cien caletas y tu mujer la tengo chupando mi paleta Tengo 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 un millón debajo de mi coltón tengo un millón debajo de mis coltón tengo un millón debajo de mi coltón y ya mangue mi cañon pa que p dispara un corte atrás tengo un millón debajo de mis coltón tengo un millón debajo de mis coltón tengo un millón debajo de mis coltones y ya mangue mi cañon pa que pIvodan corta atrás Yamanca es mi cañón, yamanca es mi cañón, yamanca es mi cañón, pa'l que pruebe un cortectón. Yamanca es mi cañón, yamanca es mi cañón, yamanca es mi cañón, pa'l que pruebe un cortectón. K.M. Polanco, produciendo. Tú yo soy Javite, lápiz consciente, imperio. Tú quieres un iPhone, yo te lo doy. Quiero unos tenis, yo te lo doy. Tú quieres un carro, yo te lo doy. Es que tú no le llegas que asfixiado, es que estoy. Tú quieres un iPhone, yo te lo doy. Quiero unos tenis, yo te lo doy. Tú quieres un carro, yo te lo doy. Es que tú no le llegas que asfixiado, es que estoy. ¿Quién más, quién más? El tuyo soy yo. ¿Quién más, quién más? El tuyo soy yo. ¿Quién más, quién más? El tuyo soy yo. Es que tú no le llegas que asfixiado, es que estoy. ¿Quién más, quién más? El tuyo soy yo. ¿Quién más, quién más? El tuyo soy yo. Es que tú no le llegas que asfixiao es que no y Que eh, que eh, que eh, que eh, que eh, que eh, que eh. Es que tú no le llegas que asfixia o es que no y Ey, vamo' a cojo un break. Si los tiene arosados te los pongo, mame. Y nos montamo' en los de brazos, en unayola, pago alay. Frenamo' en el 27 y blinca' popa, Chris to' Rey. Me gusta' con la boca, como mueve' ser blade. Fuma' no le pare, mami' que yo soy Trey. Tú baila' tempo, electro buggy, DJ. Aquí no le paramo' aqui, violamo' la ley. Si seguimo' en la nota, nos vamo' en una goma, Cogemos la carretera y frenamos en una loma Te doy tanto, te desmayado, polvo y te dejo en coma Nos encueramos y empezamos a jugar al dama y toma Dame, toma, dame, toma, dame Empezamos a jugar al dama y toma Toma, dame, toma, dame Empezamos a jugar al dama y toma Tú quieres un iPhone, yo te lo doy Quiero unos tenis, yo te lo doy Tú quieres un carro, yo te lo doy Es que tú no le llegas que asfixia o es que estoy Tú quieres un iPhone, yo te lo doy Quiero unos tenis, yo te lo doy Tú quieres un carro, yo te lo doy ¿Es que tú no le llegas que asfixiaos? Es que tú no le llegas que asfixiaos. Lápiz consciente, imperio, tu supiste, domina guachupita, llamaría el 27, villamella, villaduarte, que loco ustedes dicen, multitasking, ralbi al man, uno muerto que nadie lo vio, un peine 30 y se fue con papadio, a mi no, no, yo no cojo cotorra de tigre, hecho mucho menos de zorra, boom, es una explosión en tu caco, te dije una vez con cuero no la maco, vamos a tener que ponerlo en cintura, tú estos palomos que son una cura, tú no eres de nada, tú lo sabes, la cura, tírame a mí, pero y esa locura, frustración lo que veo, engaño los cueros que están en chapeo, que tú tienes estos manitos, no te creo, tú debes hacer el alma, deja el divareo, ellos, son disparos que nadie lo vio, unos muertos que nadie lo vio, un peine 30 y se fue con papadio, ellos, son disparos que nadie lo vio, unos muertos que nadie lo vio, un peine 30 y se fue con papadio, la saco, la sobo y disparo, no le paro, eso es para que aprendas que un error sale caro, como no eres de nada, se te da un par de palos, un par de trompa, acomodabilítalo, y si jalo, de corredero, amarilla rega de todos estos cueros, que son mojones, también paqueteros, con caretos, diablo, que mamagüeva, opine, pepa, el reperpero, yo ve, clac, clac, se almó el corredero, 08, 80, nadie vio que juicero, 80, 08, pues se mueren primero, cabum, bim, bam, popo, blan, blan, rulin, bam, bam, hasta la blim, blom, blan, aquí a los chivatos le damos pan, pan, nos bebemos el café, si no tan, si no tan, cabum, bim, bam, popo, blan, blan, rulin, bam, hasta la blim, blom, blan, aquí a los chivatos le damos pan, pan, nos bebemos el café, si no tan, si no tan, en el beat break, en el coro break, atrás, colocate, muévemelo suave, esto es medicina, toma, como jarabe cuánto es que tu calza mira a ver si esto te cabe fuma con los extraterrestres ven monta en una nave está mojando pila como si abrían una llave guaya guaya como yuca fabricando ese casabi yo quiero choque el loco dije que tú no lo sabes que hora yo bajé con breako tú lo sabes tú lo sabes y y ¡Saoqo! Tú estás más para allá, de más para allá, eso se nota. Me gusta la forma en que tú mueves esa narcota. Fumas con los ojos rojos, tú nunca te le echas gota. Es que tú declaras que tú eres una mamota. Se marca tu ligra, eso parece una mascota. Cuando tú te bajas, todo el mundo se decocota. Y se para a miñe, el hijo de Marimota. San Dungue, hay aquí, San Dungue, hay aquí, San Dungue, hay aquí. En el beat break, en el coro break. Y en la voz del rapi. DJ Adán Arbelo.